Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El 15 de mayo de 2016 es el día de Pentecostés y en Venezuela, además de celebrarse el día de la iglesia, es el día del seminario. Por este motivo, el 13, ya en vísperas prácticamente de Pentecostés, vamos a tener un radio maratón al cual les invitamos a todos a participar para conseguir fondos necesarios para nuestro seminario. El seminario Santo Tomás de Aquino de la Diosesis de San Cristóbal, que es el alma mater, es decir, donde se van fundando las bases, donde se va creando el futuro de nuestra iglesia en la formación de los sacerdotes de hoy y de mañana. Por eso, el seminario necesita de ti y te estamos invitando a que te unas a nosotros, no solamente en la campaña para recoger fondos de tipo económico, sino sobre todo también para intensificar la oración y la preocupación por el seminario. El seminario necesita de ti porque de allí van a surgir los futuros sacerdotes. El seminario necesita de ti porque es el centro y corazón del futuro de esta iglesia de San Cristóbal. El seminario necesita de ti, por eso contamos contigo para este radio maratón que desde horas tempranas de la mañana hasta la tarde vamos a tener no solo en San Cristóbal, sino en diversas partes del Estado para buscar fondos necesarios para la formación de nuestros seminaristas y también para reafirmar ya desde ese día la intensa oración por el seminario en el día de Pentecostés. El seminario necesita de ti, por eso contigo para el seminario en el día de Pentecostés. El seminario necesita de ti, por eso contigo para el seminario en el día de Pentecostés. ¡Gracias! ¡Gracias!